Con esto, generalmente los candidatos que resultan perdedores en una elección, después de esa elección manejan un bajo perfil, manejan un bajo perfil debido al fracaso al que se enfrentaron, es hasta cierto punto una humillación ya que se dicen muchas cosas en las campañas, se tiran con todo, se pegan hasta con botellas, eufemísticamente hablando, hay una serie de ataques durísimos y los perdedores, con todo respeto, se van con la cola entre las patas. Ha ocurrido en todas las elecciones, incluso en el caso de la elección 2018, que durante un tiempo determinado tuvimos a un desaparecido Ricky Ricky Incanayín, Ricardo Anaya, ya después regresaría con sus videos y sus planteamientos y etcétera, pero en un principio estuvo siguiendo esta situación muy humana, aceptando la pérdida, reconociéndolo, ni se diga de José Antonio Omid que apareció hasta años después con una barbota ahí, que incluso se habría reunido con el presidente López Obrador, se acordará usted que recibió ahí en su casa de campaña, en la Roma, antes de juramentar como presidente, pues vamos, de asumir la presidencia de México, se reúne el presidente López Obrador con José Antonio Omid, pero en otros términos, ¿no? Y esto es casi justo antes de asumir el gobierno de México. No ha sido lo mismo como se esperaba con una personalidad muy cuestionable como es la de Xochitl Galvez, que usted lo sabe perfectamente, se ha analizado hasta el cansancio, es un personaje político creado por Martita Sagún y por Vicente Fox, se ha exhibido en varios tratados periodísticos, de cómo es que efectivamente, pues esta es la creación de Marta Sagún y de Vicente Fox, y bueno, pues ha sido una personalidad política que durante toda su carrera, si se le puede llamar así, se ha dedicado a la payasada, ha caído en una serie de contradicciones, que usted ya conoce, ¿no? Está de más, lo repetimos nosotros porque si en algún momento se busca por ahí el hombre o la mujer del futuro buscan lo que ocurrió en el año 2023-2024, frente a las elecciones en México, pues tienen que saber que la cúpula, la élite mexicana, de una forma muy deleznable, despreció al pueblo de México una vez más, lo minimizó, lo denigró al grado de pensar que una persona así, puesto que era, según ellos, chistosa, iba a convencer al pueblo con tal de que, pues ellos ganaran las elecciones, y le salió el tiro por la culata, es de las personalidades políticas de las que menos votan en la historia de México, se enfrentó a una derrota terrible, pierde por aproximadamente 30 puntos, su rival, ganadora, obtiene 36 millones de votos, como ya escuchaba usted hace unos momentos, ya en estas cifras que dan estado por estado, y uno pensaría, insisto, que ante este terrible y estrepitoso fracaso, tendríamos una Xochitl Galvez manejando un bajo perfil, pero no fue así, no fue así, por como es ella, regresa al Senado, y empieza a hacer declaraciones muy nefastas, dice que va a buscar hacer una reforma para que el presidente López Obrador enfrente las consecuencias de sus actos, lo acusa de misógino, le manda, dice que cómo es posible que le haya dado un beso a Claudia Sheinbaum, que es su amiga, cuando pues a ella, cuántas veces, en una de sus últimas contradicciones y ofensas al pueblo de México, tenemos una Xochitl Galvez que dice que no le gustó el beso que le dio el presidente López Obrador a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pero no se acuerda de este beso que aparentemente le dio el infame este de Jorge Castañeda, o no se acuerda de aquella vez en la que, o el cacarraqui, o sea, puras contradicciones, miren nada más cómo se le encimó ahí el agachón de Gustavo Madero. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Llega en medio de la controversia, de la contradicción, de la irrelevancia, y sale con que supuestamente va a buscar reformar la ley para que si el presidente interviene en una elección se considere como traición a la patria, ¿no? Esto, mire, tiene el trasfondo de hacer un delito muy grave, ¿no? El hecho de que un presidente intervenga en las elecciones, que es muy grave, lo hizo Vicente Fox, lo hizo su creador y su creadora Vicente Fox y Marta Zagún. Vicente Fox lo admitió ante Vicente Serrano hace ya varios ayeres, cuando Vicente era conductor de Telemundo y en una entrevista que le realizó en el restaurante Mi Tierra de La Villita y en Chicago. Esa es, pues, eso ya pasó, ¿no? Pero bueno, por supuesto que es grave, pero el trasfondo de que digan que el presidente López Obrador intervino en las elecciones y que quieren declarar o traicionador a la patria, es que en su momento México solamente tuvo la pena de muerte por precisamente eso, por traición a la patria. Durante un largo tiempo así fue. Que solamente se podía dictaminar, dictar la pena de muerte en caso de traición a la patria. Esa es la idea, ¿no? Que le quieren dar al mexicano, en medio de la payasada, porque nadie le está haciendo caso. Y ante esto, varios compañeros youtubers, periodistas independientes, se dieron cita en el Senado, haciendo encabronar al pobre de Irving Pineda, porque vaya que lo cuestionó y lo lloró en las redes sociales y hasta rateros les llamó. ¿Qué es eso otra, eh? Haciendo un paréntesis. Yo no entiendo por qué Irving, cuando quiere ofender a alguien, le llama ratero o ladrón, ¿no? Es como, es como la, perdone que lo diga así, pero la señora chismosa, que cuando no encuentra alguna forma de ofender a alguien, dice, y tú eres un ratero, ¿no? Así de, pues, ¿de dónde sacó usted que es un ratero? ¿Qué pedo, no? O sea, así es Irving. No sé de dónde sacó que nuestros compañeros youtubers son unos rateros, pero eso es lo que él dice, al quejarse de cómo Xochitl fue cuestionada por Juncal Solano, por el Defensor de la Verdad, por varios de sus compañeros youtubers que le llevan este caso terrible y este caso espantoso en el que habría incurrido su junior. Este tipejo que ya a su avanzada mayoría de edad fue captado, usted recordará, amedrentando a unos cadeneros con una serie de ofensas racistas, clasistas, homofóbicas, misóginas, de todo. Y, bueno, lo que ellos plantean es que tienen pruebas de una especie de, pues, evento muy indecente en el que habría participado este tipejo, ¿no? Pero, bueno, escuchemos, veamos y escuchemos cómo fue que nuestros compañeros youtubers, periodistas independientes, sí cuestionan a Xochitl Galvez como se debería cuestionar a Xochitl Galvez, no como el resto de la fuente, ¿no?, que la tratan muy bien y le dicen, a ver, señora Xochitl, no sé qué, oiga, senadora, que, ¿cómo, de qué se puso su huipilo hoy? Oiga, senadora, ¿qué desayunó esta mañana? Oiga, no, no, no. Este es el verdadero periodismo. ¿Les gusta o no? ¿Nos llamen rateros o no? Este es el verdadero periodismo, no lo que hacen ellos, chayoteando y dando puro cebollazo. Miren nada más. Millones del pueblo que se fueron en prostitutas para su hijo, para festejar. ¡Venga, Xochitl, en la Casa Gris! Primero que responda a lo que hizo por las mujeres abusadas. Una pregunta, ¿no le parece irónico que hable que no, el presidente supuestamente dijo que usted no apoyó los programas sociales cuando salió también Cepeda, senador del PAN, a aceptar que efectivamente los del PAN no apoyaron los programas sociales? Y luego señalan que los de Morena, cuando Alito ya dijo que no se quiere salir del PAN, ¿Va a seguir con esa coalición? No te pregúntame cosas de mí. Pero es su coalición, es su partido. ¿Y ahora en los huipiles dónde quedaron? ¿Le gusta esto? A ver. Y toda la campaña. ¿El huipil no le gusta? ¿Y la fiesta de su hijo? ¿Cuál fiesta? ¿La de Punta Mita? No, no fue fiesta. No fue fiesta, fue peor. Un prostíbulo con mujeres. ¿Tiene aviones jugados? ¿Están los ideales? Oiga, ¿qué opinaron los abusos sectores de Jansi Park? ¿Y qué dijo Xochitl? Nada, ¿no? Por eso es que hacía falta, en todo caso, de alguna u otra forma, poder tener ese reconocimiento de necesito un tiempo para mí mismo. Ya pedí yo mi licencia como senadora. No hay necesidad de que regrese en estos momentos tan álgidos después de una elección, después de un estrepitoso fracaso, después de una fuerte humillación. Bueno, pues eso es a lo que se expone, a que cuestionen sobre una fiesta con sexos servidoras en la que supuestamente habría participado su hijo en medio de un derroche impresionante y de lo que dicen tener pruebas. Pero le digo, eso sí es periodismo, no chingaderas. Uno va de verdad a los chacaleos con los compañeros de La Fuente, con mucho respeto para ellos, los queremos mucho, los respetamos mucho, pero en muchas ocasiones cuestionan durísimo a todo lo que tenga que ver con López Obrador y la Cuarta Transformación, a Monreal, a Trampinto y etcétera. Me tocó verlo en aquella ocasión que estuvimos en el Senado, Vicente Serrano y yo, y este es su servidor, es un par de semanas. Ya lo hemos visto siempre, pero como, por ejemplo, a Damián Cepeda, senador, así lo tratan re bien, le agarran el codo, lo tratan súper bien. Y no que yo defienda a Monreal, no me malinterprete, pero cuando Monreal empezó a hablar de los foros de la Reforma Judicial y el resto de morenistas y petistas que estaban ahí lo respaldaron, las preguntas de los compañeros corresponsales eran durísimas, como las de Juncal y las del Defensor de la Verdad. Así, pero a Xochitl, a los del PAN, a Damián Cepeda, ellos los tratan re bien, re, re bien. Pero bueno, ahí está, ahí está esta situación. Le pido al equipo que por favor nos grave para ahora.